El pronóstico es de 7 a 9 meses que estará dentro de la rehabilitación, entre rehabilitación y readaptación al esfuerzo para que en este término pueda volver a jugar un partido competitivo de fútbol profesional. Bueno, bienvenidos, chivohermanos, a este podcast, a esta nueva entrega que tenemos de este espacio que está creado y que está pensado especialmente para compartir anécdotas, compartir vivencias con nuestros jugadores de las chivas y también tratar de dejar un mensaje positivo de todas las cosas que le ha tocado vivir a todos y cada uno de los personajes invitados acá. El proceso, la superación, todo lo que envuelve un acontecimiento complicado y el día de hoy tengo y tenemos invitado en este podcast a Jesús Molina. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que todo bien. Chuy, arranco este podcast preguntándote algo indispensable para ir conociendo un poco más esta historia. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más duro de tu carrera profesional? El momento más duro, pues yo creo que han sido dos. Yo creo que el no ir al Mundial de Rusia 2018, yo creo que ese fue uno de los momentos más complicados. No te digo que como tal así duro de que me marcó o me sentí mal, pero sí fue algo difícil de asimilar en su momento. Pero después te das cuenta que las cosas pasan por algo. Entonces eso, futbolísticamente hablando y después, pues obviamente el tema de la lesión fue algo que nunca había vivido, el tener una lesión tan larga. Pero te vuelvo a repetir, hoy estoy disfrutando del proceso y sé que todo es aprendizaje, así que estamos recuperándonos para regresar al 100. Jesús, en el tema de... Hablabas del Mundial de Rusia 2018. Fuiste alguien que fue parte de ese proceso en algún punto. ¿Cómo es que te den la noticia o tú empezar a darte cuenta que no vas a ser parte de ese evento tan importante que marca las carreras de los futbolistas? ¿Cómo fue ese proceso? Para empezar, disfruté todo el proceso. Literal, estuve en prácticamente todas las convocatorias. Me tocó ir a todas las eliminatorias, a todos los partidos importantes amistosos contra Croacia y algún otro país allí, Nigeria. Entonces me acuerdo muy bien que fue el día, el último día que jugábamos contra, si mal no recuerdo, con Costa Rica. Esa mañana me mandan a hablar a mí y a otros compañeros que éramos los que nos iban a cortar y nos dan la noticia de que tenía que haber un recorte y que desafortunadamente éramos nosotros los que tenían que cortar. Y bueno, fue una dura decisión de parte del técnico porque nos las hizo saber. Nos dijo que para él fue muy difícil, pero que se tenían que tomar la decisión. Entonces eran 29 jugadores los que él pre-convocó y se iban a ir a más 23. Entonces recuerdo que otro de los que estuvo fuera fue Jurgen, Alaniz, Pizarro, Orbelín. Y obviamente que nos pudo porque nos juntó a todos y nos dio esa noticia. Pero bueno, te digo, al final, después de ese día amargo que viví, porque esa noche jugamos el partido de despedida en el Azteca, obviamente ya no estuve. Yo ya tenía prácticamente arreglado el tema del visado para ir a Rusia, viendo el tema de los boletos para llevar a la familia. Entonces sí fue una experiencia en el momento complicada, pero hoy la cuento como se las estoy contando, como una manera, pues una vivencia, de que tuve la oportunidad de estar con muchos jugadores que en su momento admiré, que los veía de niños y después me tocó convivir con ellos, caso Rafa Márquez, Guardado. Pero entonces yo creo que fue una buena experiencia y la tomo como tal. Después de ese trago amargo, ¿cuánto tiempo crees que duró o que tardaste en superarlo al 100%? O sea, que dijiste, pues ya pasó. Porque al principio puedes decir, bueno, pues a lo que sigue, pero sigue la espinita y sigue el recuerdo. Y dices, ahí estuviera, ahí estuviera. Yo imagino que al menos durante el Mundial fue muy difícil para ti, ¿no? No, sabes que no, no. Soy, si les sufro los primeros dos, tres días, sufro en el buen sentido de que obviamente vives el duelo de que te digan que no. Pues ahí el hablar con la familia, el hablar con los amigos que pues ya te tenían como considerado dentro de esa lista, ¿no? Y que pues ellos estaban emocionados también de ver a un amigo o a un compañero representando a tu país en un Mundial. Y obviamente sí cuestan esos primeros dos, tres días, pero soy de darle vuelta rápido a la página. Lo estoy viviendo ahora con la lesión. Trato de encontrar el lado positivo. Y confío mucho en Dios y sé que siempre hay un plan, ¿no? Y siempre los planes de él son perfectos. Así que pues creo que en ese sentido he madurado. He tratado de agarrar las cosas que para la gente o para el entorno es negativo. Tratado de darle el lado positivo. Bueno, entonces sí te digo que fueron dos, tres días que me pudo. Fui, llegué con la familia. Obviamente viajé a Monterrey y en ese momento estaban rayados. Pues obviamente el apoyo de la familia, el respaldo siempre fue muy bueno y eso me hizo superarlo más rápido. Y posteriormente, te digo dos, tres días, porque me acuerdo que me dieron diez días de vacaciones en Monterrey porque estuve prácticamente un mes, mes y medio concentrado en el car. Entre concentración y viaje, me llevé un mes y medio. Así que ya sabrás la familia cómo estaba, ya desesperada de volverme a ver. Entonces, por un lado, te digo, fue bueno el no haber ido por el tema de ver a mis hijos que estaban recién nacidos. Y bueno, recuerdo que le dejamos los niños a mis suegros y decidí en ese momento irme unos días de vacaciones con mi esposa. Necesitaba yo salirme un poco del tema fútbol en esos momentos después de esa mala noticia. Pero bueno, te digo, disfruté mucho el viaje y ahí prácticamente se me fue, se me olvidó ya lo que pasó. Y hoy lo cuento como una anécdota, porque no cabe duda que fue una situación que pasó y que no me encantó en el momento, pero después te das cuenta. Te enseña. Te enseña muchas cosas. Indudablemente, todo ese tipo de cosas que parecieran muy complicadas de entender en el momento. Yo creo que con el paso de los años vas agarrando la onda de... A lo mejor si no hubiera vivido esta etapa me hubiera sido mucho más complicado vivir la que seguía. Sí, y personalmente creo que he crecido mucho en base a... No ha sido la única situación dentro del fútbol. A los tropiezos. Sí, que hay muchos tropiezos y que te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen ver la vida de otra manera. No solamente como que todo es fútbol. Obviamente el fútbol es algo muy importante en mi vida, pero no es lo más importante. Claro. Y bueno, te digo, fuera de eso, yo creo que esta lesión de rodilla que cuando me dan la noticia del tiempo sobre todo, yo cuando siento el dolor en ese partido, yo sabía que algo me había pasado porque fue un dolor muy fuerte y sentí que me tronó. Pero nunca me imaginé que iba a ser un tema de ligamento. Yo pensé que iba a ser un esguince o una lesión menor que me iba a llevar un mes, dos meses. Y bueno, recuerdo muy bien que voy y me hago el estudio, la resonancia con los doctores. Pues le dan los estudios. Obviamente como doctores, yo creo que ya sabían cuando lo vieron. Y le digo, doctor, ¿qué me pasó? Me dice, no, no, si quieres vete a tu casa. Creo que alguien me llevaba, no recuerdo. Me dice, vete a tu casa y nosotros te avisamos más tarde el resultado para verlo bien en el club. Y recuerdo que le digo, no, no, yo quiero verlo de una vez. Entonces ya llegamos a Verde Valle y entramos ahí a un cuartito y el doctor Jaime me dice, pues mírame, se ve aquí la rotura del ligamento. Pues es una lesión grave. Y pues yo dije, grave. Pues en ese momento yo tranquilo, ¿no? Pues dije, me lesioné, pero no pasa nada. No es nada que resulte de mucho tiempo. Y no me dice, lo primero que le pregunté fue ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y me dice, no, pues van a ser entre siete y nueve meses. Y yo creo que ahí sí fue un momento... Un golpe duro. Sí, sí, ahí sí reconozco que sí me dio el bajón. O sea, sí fue algo que me costó asimilar porque nunca me había pasado. Era algo que estaba viviendo y que pues soy ser humano, no tengo emociones. Y de pedir yo jugar ese partido amistoso para agarrar ritmo porque iba saliendo del COVID, te das cuenta que ahora sí que cuando te tocan y aunque te quiten, ¿no? Y cuando no te tocan y aunque te pongas, como dicen. Entonces yo creo que era algo que me tocaba. Hoy lo vivo así, como que era parte del proceso, el aprendizaje. Pero sí, no te voy a mentir que esos primeros dos días también me costaron mucho. Y hoy todo mi proceso de rehabilitación ha sido muy bueno. He tratado de encarar esta lesión de muy buena manera, siendo positivo. Y bueno, yo estoy haciendo todo lo que esté de mi parte para regresar. Pero bueno, ya después de todo lo que he vivido y creo que pues todo está en manos de Dios, no lo que Él decida. Hablaba con Cone justamente de un tema de lesión que tuvo Él y me platicaba algo muy curioso que es cuando yo me lesiono por un periodo largo, estaba a punto de renovar, sentía que ya no me quedaba, sentía que me iba, que no me iban a renovar, que iba a ser una broncota para encontrar equipo. Cuando a ti te pasa eso, evidentemente, quizá en el momento es en lo último que piensas, en un contrato, en un papel, en lo que estás pensando es en... No voy a jugar, no voy a poder entrenar tanto tiempo fuera de la cancha. Después de que pase el tiempo, ¿qué más pensabas? O sea, ¿qué repercusión pensaste que podía tener todo ese tema de la lesión? No, para empezar, tío, yo he sido un jugador que durante mi carrera pues he jugado casi siempre, ¿no? Sí he tenido momentos donde me ha costado por ahí ganarme la titularidad, sobre todo algún tiempo en Monterrey y este último lapso en Chivas, pero casi siempre he sido titular indiscutible y no podía yo obviamente asimilar el que no estuviera jugando. Entonces yo necesitaba de hacer algo más para poder volver al puesto titular y parte de eso fue pedirle yo en ese momento a Marcelo que me diera la oportunidad de jugar para... pues para ponerme en forma, ¿no? Porque venía saliendo de una semana, 10 días de COVID y pasó esto, ¿no? La situación que pasó. Posterior a eso, la realidad es de que mi pensamiento en ese momento sí fue el que 7, 9 meses yo acababa pues de renovar este año 2022. Dije, voy a estar regresando por ahí octubre, noviembre. Entonces sí me llegó a pasar, te soy honesto, el decir, pues a ver, obviamente estoy en una situación complicada, quiero recuperarme, pero pues sí es difícil obviamente volver. es torneo mundialista, el torneo se acaba antes, entonces sí te empieza la cabeza a jugar un papel, creo yo, pues sí, te saboteas un poco, te dice de que ya no vas a jugar, no vas a regresar igual y sí los primeros tres días fue algo que sí estuve pensando y analizando, pero te digo, después me di cuenta, te digo que empecé a leer un libro muy bueno que se llama El Poder de la Hora que me hizo entender o me ha estado haciendo entender que, digo, que todo pasa por algo, ¿no? Y que tengo que vivir el día a día y no pensar ni en lo que ya pasó, o sea, no me puedo quejar porque me va a generar sufrimiento y ni pensar en el futuro, ¿no? Que solamente me va a generar ansiedad seguramente y hoy estoy en el día a día enfocado, yo creo que mi recuperación ha ido viento en popa, cada vez me siento mejor, ahora sí que si hubiera luz verde de parte del cuerpo técnico yo ya estuviera entrenando, me siento muy bien, pero bueno, tengo que entender que es un proceso y estoy seguro que voy a regresar antes de lo planeado, ¿no? Porque lo presiento, lo siento así y quiero regresar a estar con mis compañeros y volver a jugar, obviamente esa es la la mentalidad, volver a jugar en mi estadio con mi gente y confío en que se me pueda dar, ¿no? Más allá de las cualidades que tienes como persona, Jesús, que te gusta verle el lado bueno a las cosas, que eres paciente y que eres alguien que sabe que las cosas no son de la noche a la mañana, ¿qué tan importante o qué otros factores han jugado la familia, los amigos, qué tan importante es el respaldo de tu esposa, de tus hijos para poder sortear cualquier proceso, no sé, no sé, a lo mejor también te has estado recargando en ayuda profesional con el Departamento de Desarrollo Humano del club, no lo sé, ¿qué te ha ayudado a salir a flote además de lo que eres tú? No, mi familia y Dios, siempre me he encomendado a Dios, recuerdo muy bien cuando me iban a operar y la verdad tenía un cierto temor de cómo iba a salir a operación y estás ahí prácticamente ya pues ahí conectado por pasarte ahí de camilla a camilla para meterse al quirófano y sí en ese momento había un cierto temor pero yo en ese momento le pedí a Dios que todo saliera bien, que saliera bien de esta operación para volver a hacer lo que más me gusta que es obviamente jugar al fútbol y después de la operación de saber que todo había sido exitoso obviamente que el apoyo de mi familia tanto de mi esposa, mis hijos que han sido fundamentales porque es lo que me da para levantarme con ánimo todos los días de querer volver a jugar porque a ellos les encanta que juegue y mis papás yo creo que el respaldo también de mis padres una llamada siempre de aliento de apoyo yo creo que ha sido fundamental y gracias a Dios no he requerido de un apoyo por ahí psicológico nunca he descartado esa posibilidad porque creo que el ser humano necesita muchas veces de ayuda pero en este momento me siento muy bien y mi mejor psicólogo pues he sido yo mismo y mi familia y parte de lo que hablas es la importancia de entender qué rol tienes que jugar en un grupo de trabajo en un equipo de fútbol y en donde sea creo que el ir entendiendo cuál está el rol que te toca en el día a día en este caso a ti a lo mejor no te toca tener pues el protagonismo en la cancha o aportar ahí pero si lo haces desde otra trinchera y llegar al punto en donde otra vez puedas hacerlo desde el campo pero creo que eso también es valioso el que hayas aprendido y el que hayas asimilado asumido tu reto y tu rol y desde ahí estés aportando porque entiendo también que te gusta mucho el tema de la dirección técnica entonces por ahí o sea todavía estoy seguro que te faltan varios años para terminar tu carrera como futbolista pero después o sea imagino no sé si lo has pensado en todo este tiempo en ok este tiempo que estoy parado lo voy a aprovechar para nutrir o para surtir esa otra inquietud o esas otras ganas que tengo de hacer algo después de que me retire sí seguramente en algún momento cuando yo decida retirarme pues seguiré ligado al fútbol el fútbol ha sido pues parte de mi vida prácticamente desde los 7 años estoy jugando obviamente a nivel amateur con equipos y posteriormente desde los 14-15 en una tercera división y de ahí hasta ahora que tengo 34 años entonces de que voy a seguir ligado seguramente voy a seguir desconozco si sea en un tema de dirección técnica o algún tema administrativo directivo pero sí quiero prepararme fuera de que soy un futbolista yo creo que el futbolista pues tiene mucho conocimiento porque está en la cancha pero fuera de ahí necesitamos de prepararnos yo creo que la preparación es fundamental no por ser futbolista ya voy a ir y sentarme en una oficina o ir y ya ser director técnico tengo que tener una preparación bastante amplia en todos los sentidos y bueno estamos en eso si me lo he planeado obviamente que creo yo que me da para jugar por ahí algunos añitos pero vamos en el día a día como te digo trato de no de no ver más allá del hoy y vamos a ir viendo qué es lo que pasa Jesús muchísimas gracias por estos minutos en este podcast un saludo a ustedes un fuerte abrazo a toda la afición gracias por habernos acompañado visto o escuchado desde donde quiera que se encuentren les mandamos un abrazo gracias por habernos acompañado hasta la próxima gracias 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 por ver el video.